Mi hermana, mi papá y mis abuelos, en esta tumba. Bueno, papá, ellos, dos coronas de mi madre. El mundo, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Mi hermana, mi hermana. Mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Mi hermana, mi hermana. Mi hermana, mi hermana, mi hermana. Gracias. 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 Gracias.